Ya llegó Por fin todo lo malo pasó A mi tarde ha dado mejor Desde una semana Aunque esperaba Tuve que aguantar No portarme mal Todos los días igual Y ya cumplí Me sentí morir Encerrada aquí Y hoy me voy a divertir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin todo lo malo pasó A mi tarde ha dado mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!